Segundo bloque de qué te puedo contar. Estoy realmente así, mirá. Estoy asustado, estoy preocupado. No sé si estar preocupado y asustado o estar canchero, ya relajado, porque tengo acá un sistema de seguridad importante, defensa personal, porque vinieron a hablar de lo que realizan ellas. Mientras me llama mi papá en vivo, después hablamos, papá. Estamos hablando de Fanny Ferrere y de Valeria Sepúlveda. Ellas hacen Capac, Crap, Magá. ¿Está bien dicho? Bueno, ¿qué es Capac? Capac, pap, 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 se enredaba. Capac, Crap, Magá, para contarle a la gente, porque ya las veo con los pantalones eso, me están empezando a agarrar un cuiki que te digo. Capac es un acrónimo de Crap Panim, que en hebreo significa combate cara a cara. Crap Magá también es un dialecto que se usa de combate de cuerpo y lo que es un sistema de defensa personal basado en el ejército israelí adaptado al uso civil. Eso, primordialmente. O sea, ¿de qué época estamos hablando cuando se inició esto? El sistema nace, por así decirlo, en la época en que los nazis toman Alemania y la gente judía, la gente israelí se va yendo, va exiliándose. Entonces ellos, a medida que se escondían, para que no fueran detectados y yendo a los campos de concentración, ellos se escondían y a medida, para conseguir comida tenían que hacerlo bajo silencio. Normalmente empezaron, se fue adaptando el sistema a medida del tiempo y con la gente que fue encontrando. Habían deportistas, habían médicos, entonces los médicos le enseñaron a la deportista dónde golpear o dónde tocar para paralizar al oponente, para poder conseguir comida o para seguir el viaje, para salir de ahí. Ahora Fanny y Vale, yo ya las hablo en confianza por la duda, digo, Fanny, Vale, las requiero. ¿Cómo? Porque me decían que no es un arte marcial, es un sistema de defensa, pero que involucra a varias artes marciales, ¿o no? Sí. Sí, yo ya hablo. Y por ejemplo, Vale, ¿qué artes marciales involucra? Tenemos lo que es boxeo, pero lo adaptamos como pugilato. ¿El micrófono por dónde estaba? Ah, está el micrófono. Sí, sí. Me quedó la duda si tenía el micrófono. Después, el suelo, que sería parte de Jiu Jitsu. Son todas técnicas de cada área, sacamos lo mejor y lo adaptamos a nosotros, a nuestras condiciones físicas, a nuestras falencias, si nos faltan. Hay mucha gente con discapacidad, también se adapta, personas de edades mayores también. Utilizamos bastones, utilizamos cuchillos, utilizamos defensa de armas de fuego también. Todas con técnicas sacamos lo más rápido, lo más efectivo, para nosotros podernos defender. Ah, aplican todo, pero a ver, acá puede venir cualquiera porque ahora me van a contar de dónde practican también, dónde se entrenan. Y vos hablás justamente de armas de fuego, todo, pero a la hora de entrenar, ¿ustedes dónde entrenan? Contémosle un poquito a la gente primero. Nosotros tenemos una sede que está en Cipolletia y en todas las ciudades. CAPAP está en todo el mundo, bajo el lineamiento de nuestro maestro Abinardia, que fue subteniente del ejército israelí, que hoy está viviendo en Serbia. Y el lineamiento del maestro Fabián García, que es un albatro comando del ejército argentino, que está acá en Argentina. Y estamos al mando de CAPAP Patagonia, de Claudio Galones. Nosotros, dentro de lo que es el mundo del CAPAP, es la comisión más grande que tiene de instructores, es CAPAP Patagonia. Y tenemos en Cipolletia, acá vamos nosotros a empezar a dar clases el martes, arrancamos en Cipolletia, estamos en la Asociación Española de Cipolletia. Y después acá en Neuquén están en Pampa 360. Bien, si había escuchado lo de Pampa. ¿Me puedo acercar yo? ¿Se puede acercar cualquiera? Recién mencionabas, no importa la capacidad física que tenga uno, si es flaco, si es gordo, si es varón, si es mujer, si es viejo, si es más joven. Si tiene alguna incapacidad por ahí del cuerpo. La única condición que tiene es actitud. Vos si vas con actitud para entrenar, vas a salir airoso de cualquier tipo de entrenamiento. Lo que hace el sistema es que al no ser un arte marcial, que vos no te alineás en tiempos, es decir, tenés un año para hacer cinta amarilla, un año. Esto es, la defensa personal son técnicas básicas, bases de conceptos, en los que vos tenés que aprender rápido para poder defenderte. Lo que genera eso es una actitud y una autoconfianza en la que vos mirás las cosas desde otro punto de vista una vez que empezás a entrenar. Fanny, ¿hace cuánto arrancaron ustedes a practicar? Ya hace cuatro años. O sea, ya los cinco años y medio. Cuatro y cinco años y medio. Y a ver, cuando arrancaron, ¿cuál fue la idea? Porque es un arranque de cero a dos veinte. Sí, más con las actividades que por ahí tiene cada una. Yo tengo una actividad que nada que ver es otra cosa. Entonces, no, creo que también, siempre digo esto y lo comparto, el 5% que hace CAPAP, el 95% que hace CAPAP es por una situación que ha pasado particular o de defensa. Y el otro 5% yo digo que es porque no tiene un pato en fila. Dentro de todas las circunstancias, yo estoy dentro del 5%. De los patos en fila. De los patos que no están muy en fila. Entonces, ya me los acomodo igual. Pero en ese momento, era como esta situación de aprender a defenderse. Yo soy mamá de dos hijos, varones, y considero que tengo una filosofía de vida que así como aprendés a trabajar, aprendés un idioma, aprendés a nadar para defenderte en distintos ambientes, tenés que aprender a defenderte. Y defenderse no significa que vas a presentar batalla frente a un oponente, frente a un delincuente. Porque también vos evaluás que tenés mucho para perder comparado al delincuente que no tiene nada para perder. Él va por todo o nada. Y por ahí, por un par de zapatillas o lo que sea, el tema es mantener la mente fría para poder reaccionar en caso de que pase una situación X o que cruce el límite. Nosotros, o sea, para mí el límite a cruzar son mis hijos. Entonces, si cruzás ese límite, ahí sí voy a... O sea, prefiero estar entrenada a no estarlo. Entonces, decidí hacerlo. ¿Y vos, Vale? Si se puede preguntar, porque por ahí es algo íntimo. No, también entré por eso, para aprender a defenderme. Ya había tenido situaciones de asalto con armas blancas y en ese momento, bueno, pasaron el paso del tiempo, me enteré de que podía ser el instructorado. Así que preferí mil veces entrenarme a no saber nada, porque antes de paralizarme y no saber, prefiero actuar y por lo menos saber algo. Bueno, y empezaron a entrenar y empezaron a haber compañeros, compañeras. Se empezó a sumar cada vez más mujeres, ¿puede ser? Sí. Y con situaciones muy difíciles de vida. También eso aprendés, ¿no? Porque lo que tiene el sistema es que trabajás bajo un sistema militar en el sentido del entrenamiento que genera la camaradería. ¿Entendés? Y la soledad del compañero. Porque más allá de que uno va a entrenar porque, no sé, quería entrenar o aprender a defenderse, hay gente que realmente la pasó muy mal. ¿Entendés? Muy mal. Y vos ver el acompañamiento de esa superación personal es una satisfacción muy bonita. Entonces, es lo que a vos te lleva a ser el instructorado. Porque vos entrenás como compañero. Después decís, bueno, yo quiero hacer esto también. Yo quiero ayudar a gente o yo quiero acompañar a gente que realmente pueda superarse. Que genere una actitud frente a la vida y frente a andar. O sea... Sí, que llegamos a una instancia que no hay que llegar en realidad. Tal cual. A una instancia de violencia. No sé si la mujer la tenga en un acto en la calle o la tenga por ahí con parejas que hay también. Sí, tal cual. Que no hay que llegar a eso. A tener que la mujer esté obligada que después le pueda agarrar el gusto y le guste. Es otra cosa. Pero que lo haga porque debe haber cálculo. No. Hay mujeres que han contado ahí que han dicho, yo vengo porque mi pareja aplica violencia conmigo, más allá de lo que pueda pasarme en la calle. Sí, yo tenía... El año pasado hicimos un seminario. Doscientas mujeres fueron. Nos tuvimos que partir en sábado y domingo. ¿Doscientas mujeres? Y muchísimas no salieron la foto porque no podían. Entonces, tampoco uno... Hay una gran verdad. Nosotros no obligamos a que la gente te cuente las cosas, sino que la gente te las cuenta por sí solas. En los entrenamientos tenemos un círculo que cuando vos generás estrés sobre una persona, las emociones que tenés en el momento se potencian. Entonces, cuando terminás de entrenar con estrés y a full y demás, a veces solas dicen, bueno, yo entreno porque me pasa esto, 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 esto. Y no es que por ahí nosotros hacernos cargo del problema, pero sí ayudarla o acompañarla que encuentre la mejor solución para que su vida mejore. Ahora, Fanny, ¿hablan también de eso con las mujeres? Más allá de que me imagino que se reintensa la clase, donde están constantemente activos en el sistema de defensa, pero un sistema de defensa también debe ser acompañar desde el apoyo psicológico también y charlar un poco con la... ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. La gente tiene algo de que se comunica, está todo el tiempo con dudas o qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La gente ya no se cierra y no se calla, es algo que se está viendo muy común ahora. La gente va ahí directamente, necesito tu ayuda, necesito saber qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. ¿Y con qué se han encontrado, por ejemplo? Obviamente, nombres, no, damas, pero... No, no, pero situaciones de violencia de género en la casa, de que vienen a entrenar a escondidas, situaciones de violación y que el sistema les ha ayudado. Hay un caso, no sé, de decirme a la instructora, había empezado a entrenar y, bueno, fue atacada por cuatro personas, qué sé yo. Instructora, yo hice todo lo posible, dos me pude sacar, pero los otros dos no. ¿Cómo dos me pude sacar, los otros dos no? Sí, la agarraron en un auto entre cuatro, la sacaron de la salida del colegio y, bueno, la violaron y demás. Y ella había empezado a entrenar un mes antes. Y me dice, con dos pude, con otros dos no. Pero a la semana y media, dos, volvió a entrenar. Me dice, yo voy a hacer esto y yo voy a tratar y me voy a recibir porque yo no quiero que vuelva a pasar. Porque, o sea, son ejemplos que también de mujeres que vos ves y que decís, wow, no me puedo bajar acá. Y ahora, ¿cuánto debe haber ahí de que no salta la luz con las noticias por ahí? Tal cual, tal cual. Por eso te digo, ahí en este seminario había muchas que, en la foto no, porque no pueden saber que yo vine. Y no es que vos les enseñás a cómo clavar un cuchillo o cómo. Porque lo primero que le decimos, ante una situación, ustedes corran. La mejor arma de defensa es correr. Gritar y correr. Lo que sí vas a aprender en el sistema es hacer distinto tipo de ejercicio para que vos puedas zafar para poder correr. ¿Se entiende? Porque las personas que entran en un sistema, en una situación de conflicto, vos tenés mucho para perder. Vos pensás en tus hijos, pensás en tu familia, pensás que si te robas la cartera tiene tus datos. La otra persona no tiene nada para perder. Es muy cobarde hasta para eso. Lo que hace el sistema es por ahí generarte una actitud frente a la vida y frente a andar, que vos vas caminando y vas más erguida, vas más atenta. El ladrón o el delincuente es vago hasta para eso. No va a ir a buscar a alguien que va mirándolas o que va atenta, o sea, va a ir buscando al que va viendo el teléfono, el que va distraído, el que va con la cartera. Entonces, por ahí generamos distintos tips en las chicas y en los varones también, ojo, el tema de las bicicletas, el tema de las salideras de los autos y demás, para que ellos tengan en cuenta para poder manejarse mejor. ¿Y qué edades se encuentran ahí, chicas? Teníamos de 14. De 14. De 14 a... Hay varios instructores que tienen Capac Kid, que por el tema este del bullying y demás, que tampoco, insisto, el sistema no te enseña a pelear frente a una situación, te enseña a reaccionar para que vos te puedas abrir de esa parte. Hay Capac Kid, de chiquitos, que hacen con juego, a través de juegos, cómo defenderse, y de los 14 a... Tenemos... Tenemos el más grande, creo que tiene 72, pero es genial. Ay, me encanta. Ahora, qué loco que... O por ahí estoy sacando conclusiones erróneas, o generalizando, pero estoy viendo como que es una herramienta, un arma de defensa, ante el bullying y ante los casos de violencia de género. ¿Se ha vuelto directamente eso? Sí, en realidad es frente a la vida misma. Es como todo, vos tenés un hijo y vas a ir a la pileta. Lo que vos entendés es que aprendan a nadar, porque te da seguridad que cuando sea adolescente vaya al lago, vaya al río, sepa defenderse. Bueno, el sistema de defensa personal es lo mismo. Pero, ¿qué porcentaje, por ejemplo? Perdón que haga tanto hincapié en eso. Porque uno, yo puedo ir y quiero tener un sistema de defensa para, justamente, que por las dudas me pase algo en la calle. Pero, ¿qué porcentaje hay dentro de eso? El que quiere por el sistema de defensa en la calle, ante la inseguridad, y la persona que va, o la mujer que va, precisamente, para defenderse del marido, o defenderse de las cosas que le puedan pasar, estas atrocidades que pasan en la calle. Esa estadística no la tenemos, la verdad, no, porque de 10 mujeres te puede contar una lo que le pasa. Pero puede haber historias. Sí, uno se da cuenta, porque nosotros trabajamos, una vez que haces el instructorado, tenés distintos módulos de profesorado. Por ejemplo, uno es inteligencia emocional y PNL. Entonces, nosotros como instructores tenemos que tener la habilidad y la perspicacia de saber que más allá de lo que no me hable, yo pueda leer el cuerpo frente a una situación. Dentro de la estresa hay mujeres que pegan el grito y hacen este gesto. Entonces vos decís, bueno, la flaca se asusta con el grito, o le gritan demasiado, o es asustada. Entonces, no es que vas a burguetear, pero bueno, generás para que ella pueda sobrepasar esa situación. ¿Cuánto hay en el sistema de defensa? ¿Cuánto hay de acá? ¿Y cuánto hay de lo que uno aplica con el cuerpo? La mayoría, o sea, nosotros trabajamos con el... No sé si se vio de acá, cuando dije de acá, es de la cabeza. ¿Y cuánto hay de lo que uno aplica con el cuerpo? Del cuerpo casi nada. Nosotros trabajamos este estrés para que vos salgas de ese shock. Porque por lo general la gente se tiende a paralizar, nosotros necesitamos que vos no te paralices y puedas actuar. Salir corriendo es la primera opción. Y si no, poder aplicar lo que sabés. Por lo general la gente es el miedo a quedarse paralizado, no actuar, no reaccionar, no gritar. Entonces, mediante juegos, mediante estrés físico, con saltos, precalentamiento y ejercicios, hacemos funcionar el mecanismo de escape, como dirás. Claro. Si hay porcentaje, es un 80-20. 80 cerebro, 20 cuerpo. 80 cerebro, 20 cuerpo. Pero yo puedo bajar el rollito, por ejemplo, te matan con entrenamiento. No, te matan, sí, o sea, no es que tenés que ser súper musculoso, tenés que ser súper atlético, tener una vía mecánica esencial, porque si no te haces deporte de elite. No, tal cual, porque está bueno decirlo, Fanny, esto, y mientras te interrumpo, porque, no sé, con Nachitos Macarones, no quiero agarrar otros ejemplos, no somos, Nachitos está marcado igual, nació marcado, pero tampoco somos los más musculosos y por ahí decimos, nosotros no vamos a aprender a esto, por ahí nos cuesta un poco más, pero no. No, nosotros, nosotros tenemos uñas esculpidas, hacemos pestañas, nos agarramos, levantamos el pelo y salimos a entrenar. Y normalmente tiene que ver con la característica de cada uno y que va formando. Yo busco los más grandotes para entrenar, porque conozco el límite de lo que recibo y conozco el límite de lo que puedo dar. O sea, así que Nachito, haríamos. Aparte, uno chiquitito puede bajar también a uno de dos metros fácilmente. Obvio, sí. Es que es un estado mental. Es un estado mental. A vos, al tote, que estás mirando ahí. Sí, es un estado mental. En realidad, te enseña distintas disciplinas como para que vos puedas llegar a un estado donde vos ganás con la cabeza en la desesperación del otro, que por ser chiquito ya lo estás haciendo su misión, vendría a ser como más crédito para el que piensa. Ahora lo voy a ir a buscar al director. Al director mío de 2 metros 20, lo voy a ver. No importa. Después deseamos una técnica para bajarlos de 2 metros 20. Voy a ir con coquitos, diré. Igual voy a ir con masitas si quieres. Me llamó la atención en un momento de la charla. Mencionaron también personas mayores. ¿De cuánto? De 50, de 60. Mi maestro llega a decir que hay 50 personas mayores. Ya es quilombo de pareja. No me banco a la bruja, no me banco al brujo. No, basta y ya es para... Sí, sí. De 70 y algo ya hay. ¿Mirá? Sí, sí. Y hacen de acuerdo a lo que ellos pueden. O sea, arman de acuerdo a lo que ellos pueden. Lo que tiene es lo agradable que es, ¿no? Vos entras a la primera clase y te adapta el grupo de una manera que vos... O sea, es normal ir a entrenar. Cuando vos podés, podés. Y cuando no podés, no podés. ¿Ustedes tienen mixto ahí? Por eso se divide... Ah, pensé que ahí se dividen en edades. No, no, es mixto. Salvo el kit. Claro, tienen distintos horarios. Sí, nosotros estamos martes y jueves en Cipolletti de 20 a 22. Y en Neuquén están de 21 a 22.30. A 22.30. Yo para despedirnos, pues si usted está esperando a aquel lado que Emi se preste alguna toma, algo, lo va a tener, lo va a disfrutar. Prepare el celular para grabar si quiere. También ustedes en el control algo vamos a... Creo que algo vamos a mostrar. Tengo un cuiki, te digo, yo no sé dónde me estoy metiendo, por Dios. Pero para contarle a la gente que se quiera anotar, que se quiera emprender, por ahí en las redes sociales, que tengan videos para mostrar. Estamos como Capap Crab Maga Strong, de fuerte, en inglés. Está como Capap Crab Maga Patagonia, que es la sede central donde nuclea todos los núcleos que están en todo Patagonia. Y nosotros en Cipolletti, en España 254, la Secesión Española, martes y jueves. Perfecto. Y bueno, ya dijimos las redes, todo. Creo que viene la parte que más me complica ahora. Es la manera de irnos al corte, por ahí mostrar algo para que se entusiasme. Por ahí la gente del otro lado. No sé, me aparece un Luciano Castro de frente. ¿Y qué hago con Luciano Castro de frente? No sé qué. Vos no sé, nosotras sí sabemos. Yo lo abrazé, la verdad te felicito, hermano. No, sos un arte marcial andando. Algo podemos mostrar, Fanny, ¿vale? Sí, algo de la... te agarres. Y después me acompaña al control las dos porque tengo que hablar seriamente con... Vamos a pedir un momento de sueldo. Dale. A ver si me toco... Ah, está perfecto. Gracias, Pablito. Más te vale, Pablito. Están muy buenos los mates. La próxima... Con factura. Acá se la agarra. Y acá no sería, si yo me acerco de esta manera... Si yo me acerco ahí para no darle la espalda a la cámara. Ahí. Claro, sí. Sí, normalmente cuando va son los agarres o los manotases de las muñecas. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Sí, igual yo te abrazaría igual, te abrazaría tranqui, pero... Pásale por acá. Al revés, ¿crees que Temo se va? O de cuello. O el de cuello. Ahí, mirá. No, va a ser mejor que el agarre desde el cuello. Intento del cuello. No, de atrás. Agarrá de acá. Sí. O de acá. Agarrá ahí. De acá. Es el típico forcejeo. Tiro para el costado. Me meto. Bueno. Qué linda manera de irnos al corte. Igual, mirá, aplausos. Aplauden todos. Se están disfrutando. En el control están todos disfrutando. Bueno, de esta manera la felicito. Yo, la verdad, nunca más la voy a atacar. Yo la aprecio mucho. Pani. Pani. Agradecerles. Y bueno, ya saben, si se quieren anotar, había dicho en Cipolletti. España 254. España 254. En las redes, si no. En Capab Cramagastron. Bueno. De esta manera, y espero que un poquito más cariñoso, nos vamos al corte. Les agradezco por estar aquí. Gracias. Y nos vamos al corte y seguimos con más que te puedo contar. Gracias. Gracias.